La opción chilena Lamentablemente no fue cierto muchachos Algunos recuerdan sus pasadas polémicas hoy en día con un poco de humor Efectivamente fue un capítulo no agravable Fue un capítulo no agravable Otros con el sentimiento como si hubiera pasado ayer Demostrando algunos malestares A ustedes parece que eso es normal que ustedes sigan con eso después de tantos años Así como también hay otros que recuerdan su pasado con mucha melancolía Frente a hechos que marcaron su vida Es por esto que continuaremos con el libro negro de la televisión Dándole a conocer todos esos mitos y verdades que rondaban en la pantalla chica Cosita yo no la atropellé Cosita yo no la atropellé Si bien todos sabemos que la televisión trae muchas sorpresas También sabemos o más bien nos imaginamos las cosas que pueden ocurrir tras de cámaras Y más aún años atrás cuando todo era más tabú O más bien nadie se encargaba de mostrarle a usted todos esos mitos Que envuelven a la televisión de nuestro país Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Entonces lo que pasaba en Canal 13 se quedaba en Canal 13 No digo yo, si años atrás la televisión estaba llena de secretos Situaciones que hoy se dan a conocer por los mismos protagonistas Recordándose esos años cuando pertenecían a una televisión según ellos diferente Yo siempre todos los programas he tratado de que sean muy familiares Por eso en la mañana del 13 incorporé a Cosita Que se ganó un lugar en la historia televisiva de este país ¿Cómo olvidar a la mascota más querida y recordada de la televisión chilena? ¿Se acuerda que hasta peluches sabían de ella? Me refiero a Cosita El can de Paulina Nin Que lleva más de algún mito referente a su partida al cielo Donde llegan todos los perritos Si hasta incluso se habló que la misma Paulina lo habría atropellado Tema que en exclusiva aclara contando la verdad de la pérdida de su querida mascota Cosita yo no la atropellé Cosita yo no la atropellé Yo tenía en ese momento una Super 4 Explorer Que tenía unos neumáticos así Me seguía y salía a disparar así como a subirse a la camioneta Y en mi casa había una escalera al lugar donde se estacionaban los autos Y dio un salto y cayó y chocó contra el neumático Ella llegó, aulló, aulló, aulló Y yo me bajé del auto gritando ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y ella caminó y se paró al lado de la nana Y me dice la nana No, me dice, está aquí, está caminando, no le pasó nada Yo la tomé, igual me la llevé al veterinario Debería haberle tomado una radiografía inmediatamente Pero eso no ocurrió Y cuando yo llegué, como a cerca de las 2 de la tarde Me dice, mira, hace muy poco le tomamos una radiografía Y tiene una costilla fracturada Que le hizo una pequeña perforación en el pulmón Entonces me dijo, la vamos a operar al tiro Y yo me acuerdo que le dije, yo la pongo sobre el quirófano Y la tomo, me acuerdo, y la pongo Y Cosita hizo como... Y se murió O sea, me esperó que yo llegara Yo la llevé al sac A un área que ellos tienen para incinerar animales Yo la coloqué en el horno Yo, yo la envolví Yo me lo lloré todo Yo me quedé ahí hasta que me entregaron su resto Y la tengo en una cajita Que te la dan en una cajita de madera Que tiene su piocha Y sé que está ahí Pero no solo eso ha pasado en la vida de la animadora Sino que mientras hablábamos de Cosita Nos acordábamos de un episodio Que protagonizó la animadora en el año 1992 Cuando animó al festival de la canción de Viña del Mar Quien a modo de juego Se hizo pasar por uno de los integrantes de Locomía De repente a mí se me ocurre sacar el abanico Y empezar a moverlo Y ahí quedó la de tole, tole Y estuvimos... Y estuvimos... Mira, tiramos las almohadas Les tirábamos flores Les tirábamos toallas Todo esto gateando Para que no nos vieran Que éramos nosotras Y me acuerdo que al día siguiente En la mañana Cuando nos reunimos con Antonio A ver la pauta Antonio estaba... No, dijo Yo no sé quién, dijo No les explicó a la tracalada de fans que estaban Que estos ya se habían ido, dijo Porque no sé quién gritaba, dijo Y hacía creer que... Y yo, por Dios Pues a mí no me dejaron dormir Tan divertida Paulina Es más Es tanto el recuerdo que tiene de la televisión Que nos contó que volvería a la pantalla chica Con un nuevo proyecto Yo no voy a esperar Ni esperé que un canal me llamara Para decirme Paulina ¿Te gustaría hacer un programa de este tipo? Sino que yo dije Yo voy a hacer un programa Y para eso busqué las instancias Voy a estar en el cable Voy a estar en internet Voy a estar en señal abierta Así que... Yo creo que sí Si uno quiere puede Siempre en la vida Si uno quiere puede Remontémonos al año 2000 Cuando un grupo de jóvenes Daba el todo por el todo Mostrando sus talentos artísticos En el programa Venga Conmigo Liderado por el Pollo Fuentes En la calle Muchachos como tú O a lo mejor un poco mayores Me dicen Maestro ¿Le puedo pedir un favor? Sí Dime no más ¿Qué quiere? ¿Me podría hacer un Venga Conmigo? Y yo tengo que hacerle ¡Venga! ¡Conmigo! O si no te fienden también ¡La Vicky! ¡La Gaby! Hay que hacérselo Porque se quedó Paciente en la mente De los muchachos Pero el característico Tono de voz del Pollo No es lo único Que se recuerda en estos tiempos Sino que también Un rumor que siempre Quedó en el aire Sin respuesta alguna Que fue El supuesto romance Que sostuvo Con una de las integrantes De la generación 2000 La bella Coty Situación que hoy El querido Pollo Nos aclara Lamentablemente No fue cierto muchachos No nunca nada Absolutamente nada Incluso con alguna Modelo del programa También Pero no Honradamente No No pasó Absolutamente nada Siempre se Claro La gente Inventa cosas Por ahí en su En su cabeza Pero no Por lo leo Entre ellos Los muchachos La generación Los modelos También Entre ellos Hubo algunos Por lo leo Pero nosotros Nos mantuvimos distantes Si bien fue un rumor De esos años Bien coqueta Fue la respuesta Del animador Saliendo bien del paso Pero no solo Cosas buenas Se comentan Entre los años 80 y 90 Y es que el caso De Pilar Cox Y su polémico Episodio de Martes 13 Con Javier Miranda Se recuerda Hasta el día de hoy Efectivamente Fue un capítulo No agravable Fue un capítulo No agravable Y claro que pasó algo Al menos Eso es lo que se comenta Empujones y supuestas patadas Por parte del ex lector De noticia Asia La ex animadora Habría engatillado Una verdadera guerra Entre estos dos personajes Eran dos personalidades Completamente opuestas Él con una calma Y con una trayectoria Impecable Y Pilar se caracterizaba Por ser la espontaneidad Misma Entonces claro Se embaló con la música No me acuerdo Que grupo era Y trataba de sacar Al tío Javier a bailar Y fue tanta la insistencia De Pilar en sacarlo a bailar Que él explotó Y él la empujó Y Pilar se tropezó Y se fue hacia atrás Y se agarró De las cortinas Estas típicas De Martes 13 Donde se arroja Donde se cayó Se sacó la mugre Y así también Lo comenta Pilar Que ya alejada De las cámaras Y enfocada En su tienda de ropa Habla De tan bullado episodio En ese momento Para mí fue De dramático Porque me sentí Muy mal Y en este minuto Y en esta etapa De mi vida No tengo Ni una intención De recordarlo Creo que fue Un incidente Muy lamentable Y en ese momento Sí me dolió mucho Me dolió porque yo Le tenía No le tenía Le tengo Le tengo mucho Cariño a Javier De igual manera Rostros de la época Recuerdan dicho momento Alguna discusión Hubo Y a lo mejor El tío Javier Entiendo que se molestó Y él tenía su carácter También Y lo sacó De quicio En algún momento Pero Esas cosas se olvidaron Y hoy día Son amigos ambos Y ya no No hay ningún problema Pero que Hubo sí Una Una pequeña discusión Y un pequeño altercado Es verdad que sí Que hubo O a lo mejor Es malo para bailar También Entonces no quiere hacerlo Si lo hace mal No lo quiere hacerlo La pilar de esa época Yo creo que Jamás le hubiera dado Una patada La pilar Era muy desordenada Entonces yo creo que Era más un agarrón Y yo creo que Sí existió el agarrón Pero Pero A ver Un agarrón A Javier Miranda Obviamente No es normal No es algo Que quizás Javier se lo esperaba Y menos Antes de salir Al escenario Estamos presentando La verdadera historia Y me voy ¿Qué pasó realmente? Se comenta que Tras bambalinas Todo fue un caos Fui sacado Del escenario Y además Detenido Entonces Eso lo encontré Muy Muy humillante Y aparte Que Ni siquiera Yo podría haber Ido a alegar A la inspección Del trabajo Me estaban Impidiendo cumplir Con Un contrato De trabajo ¿Usted se acuerda De lo que se hablaba Del tío Memo Cuando divertía A los más pequeños Con los bochincheros? Yo creo que A cualquiera Se le acaba la base Es como una reacción Sí, pero Golpe No Y es que El secreto a voces Que se rumoreaba Por esos tiempos Era que el tío Memo No era muy querendón De los niños Que asistían a su programa Según cuenta el mito Él Al momento De apagarse las cámaras Mandaría unos gritos De aquellos A los inocentes Pequeños Yo le decía A él Que él a veces Me causaba Un poco De miedo Pero porque Era su Su forma De hablar De pronto Él siempre Tuvo un buen Bosarrón Importante Y era Bien tajante Para decir las cosas En algún momento Perdía de repente Un poco la paciencia Pero nunca Nunca castigó Así fuerte A un niño Pero si le llamó La atención Niñitos Que estamos haciendo Un programa de televisión Tienen que estar Todos bien serios Se prendía la luz Bueno niños Queridos Aquí estamos Con ustedes Eso bueno Me nos pasaba A todos Para dominar A cabros chicos ¿Cómo olvidar Este videito Este capítulo Es para la risa ¿Quién se iba a imaginar Que el profesor Rosy Gurguro Iban a deleitarnos Con dicho videito Donde muestran Un lado B De estos amigos Que se encargaban De educar a los niños Por los años 80 No fue tan malo Para el profesor Rosa Y para el gurú gurú Fue divertido Hoy día Lo admiran Por ese pichí Que hizo el profe Con el gurú gurú Y los garabatos Que salieron ahí A colación Pero eso Normalmente pasa En la televisión Ahora hay algunos Bandidos Que los tiran a internet Y ahí no fríacan ¿Qué le parece? Este bombón Ella es Rocío Marengo Argentina que en su momento Revolucionó a todo Nuestro país Con su belleza Y el periodista Patricio Sotomayor No quedó fuera Con solo decirle Que se pasó Un rollo de aquellos En el año 2011 Pensando Que Rocío Marengo Estaba enamorada de él Mejor Escuche Esta soñada historia Acá voy a quedar De imbécil Pero máximo Es decir El buen más tonto Del mundo Llevo en mi cabeza Y dije Hoy tengo súper buena onda Con Rocío Marengo En la llamada Y Rocío Marengo Aparecía Te juro que empecé Como a enganchar Y dije Juan De verdad Tengo algo Con Rocío Marengo De verdad Hay demasiada química Con Rocío Marengo Voy a terminar Rocío Marengo Me invita a comer A su casa Ahí en Manqueo Pone edificio Toco el timbre Sabe que Patricio Sotomayor La busca Sigue Espere un poco Ya esperando 10 minutos 20 minutos No Sabe que Rocío Marengo Salió Y de ahí Nunca más Supe Rocío Marengo A comienzos de los 80 El Puma Rodríguez Era la sensación Del momento Ante los ojos De las féminas De la época Tanto así Que habría surgido Un romance Así no más La misma señora Que perdió a su esposo Por 20 días Habría tenido un afer Con el Puma Rodríguez Al menos eso Se rumorió En esos años Cuando la opinóloga Era una sexy cantante En realidad Pati Maldonado Tuvo un romance Con el Puma O no No lo sé Alguna vez Parece que sí Pero éramos Lo suficientemente Correctos Para no andar Comentando Nada Así que de mí No vas a sacar Una sola palabra Sin hablar de amores Se trata Fue en esta época Fue en esta época Y en este mismo canal Que el amor Se habría encargado De unir a estos dos Personajes claves Del recordado programa Extra Jóvenes Katy Salosni Y Marcelo Comparini Amor que hasta el día de hoy Está dentro de sus recuerdos Una muy linda relación Que tuvimos Pero hace mil años atrás Y él está feliz Hoy día Casado Con sus hijos Tenemos Muy bonitos recuerdos Fue en 1993 Cuando el entonces galán Del momento Fernando Clige En medio de las grabaciones De la teleserie Marrón Glacé Cruzó las miradas Con la actriz Carolina Regi Creando un prohibido amor Viviendo un intenso romance Que por cierto Llevó a Carolina A terminar su matrimonio De ocho años Con el director De televisión Oscar Rodríguez Creándose Un verdadero escándalo Mira Si uno no tuviera historia O no ocurrieran cosas Que de repente Como rupturas O términos de etapas Para inicios De otra O sea La vida no sería vida Todas las personas Que hemos pasado Por alguna etapa Así en la vida Eh Si podemos reconocer Que hay una serie De sentimientos Que son súper ingratos Pero que Aparecen a somas Y para pasar un poco De los malos momentos A los buenos Mira a quien me encontré La semana pasada Un verdadero galán De los años 80 César Antonio Santis ¿Cómo dejar fuera Este hombre Que rompió Más de un corazón? Déjeme contarles Que estas imágenes Que estas imágenes No son simple coincidencias No ve que muchos años atrás Esta parejita Habría tenido Más que una cercana amistad Si fue Fueron pololos Si hasta ellos Se molestan Con el tema Nosotros nos conocemos Nosotros nos conocemos Todos los años Y todos los años Mi tía parecillo Entonces La familia De tu hermano Decimos Un gallo Del ambiente Como decía La gente Claro Qué malo Entonces La guerra Era dos Uno Para que no cantara Y la otra La otra Para que no volviera Exactamente Pero nos arreglamos Por ahí Un poco Es así como el polvo Salió de nuestros archivos Para revivir Algunos momentos Que usted desconocía De la televisión De los años 80 Situaciones que sin duda Marcaron un hito Dentro de la historia De la televisión De nuestro país Primer clareo